Somos una raza, como hablábamos el otro día en la escena, una raza de valientes, somos prodigiosos, somos gente valiente, somos gente resolutiva, tras, 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 quito de aquí, monto para acá. Y el penésimo ante el Cine Radones 2021, la mejora que es para, Saúl Blasco. Hay oleadas de jóvenes maravillosos, pero somos los veteranos y las veteranas, tenemos tanto que decir y desde dónde lo decimos, porque tenemos una vivencia inmensa desde donde podemos defender personajes maravillosos. Entonces, a pesar de la invisibilidad, seguimos con aquelía y con pasión. Y ganadores, Ana Esteban. Para mi padre, ingeniero abono, mi madre, que venía de la física, procesada y matemáticas, pues de repente tiene un escala muy lejos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! El premio Simón es una de las cosas más estimulantes que me pueden suceder en la vida. En el ámbito en que nos movemos, uno de nuestros objetivos ha sido siempre intentar convertir en realidad todo aquello con lo que estudiábamos. Celebramos hoy el 150 años, salió una figura que trascendió, más allá de nuestras fronteras, a nivel mundial. Quiero empezar agradeciendo a la licitación y a la academia que esa locura que os ha visto que ha sido cuerda, a pesar del día, pues acostarse y nos deis la oportunidad, un pueblo como Andorra, de recibirnos a todos vosotros y hacer una gala tan especial. El cine de la Gómez 2021, a lo mejor, largó metraje, Pilar Palomero. Gracias. Gracias.